A la masa que preparamos de yuca le echaron harina, cuando se cocinó se le echó un poquito de sal, después se molió y se le echó harina de trigo, se hace la forma de la empanada, una bola de la masa, se aplana el tamaño que ustedes quieran, Ahora colocamos el queso, se dobla, se dobla y con un molde o un envase redondo se le da la forma, se corta y se retira lo que sobra y de ahí va a la cocina donde, la vamos a sofreír, listo, cuando dore por ambos lados ya está listo. Esta está lista. Y así quedan las empanadas de yuca, rellenas con queso. Con queso. Gracias. Gracias. Gracias.